en la frontera con Venezuela. Siete personas fueron asesinadas en Pedro María Ureña, municipio del estado Táchira de Venezuela, en la frontera con Cucutá. Las autoridades investigan este caso. Continuamos con más información. Conductores siguen alterando el taxímetro para cobrar más dinero por una carrera en Bogotá. La Policía de Tránsito y de Trastorno.